ACM, al compás del mundo. Las comunidades de Quebrada Onda y La Manzana que enlazan al menos a cinco comunidades adyacentes han sido el blanco de abandono por parte de las autoridades, así lo expresaron residentes en esa zona eminentemente agrícola. Quebrada Onda y Salud es más municipio que Juan López y La Lomita, y todo está entabriado para allá y para acá no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer con la carretera? ¿Será de la carretera el diablo esa para no prender todo lo común que en Candela contó? Mire, te lo doy, que no hay quien transite, ¿no? Adiós que la arreglen, claro, siempre que la van a arreglar y nunca la arreglan. Manifestaron que no es posible que desde la era del doctor Joaquín Balaguer esos caminos estén en condiciones tan catastróficas. Bueno, le queramos hacer un llamado a las autoridades porque estas carreteras, ya usted sabe que estas carreteras cuando llueve es intransitable, no se puede ni siquiera cruzar. Hay que hacer algo, mi amor, porque esta carretera es la que conecta con Juan López, la que conecta con el Caimito. Hay que hacer algo porque toda la carretera la arreglan y esta carretera está... Hace tiempo que estaba y que supuestamente como que la van a arreglar y nada más se ponen en cuento y cuento y cuento, pero no lo hacen, que hagan algo o si no vamos a prender y todo. ¿Qué es eso? ACM, al compás del mundo.